Anotando rapidito, señoras y señores, tenemos aquí número 19, número 91, 91, 19, así van quedando organizados los números, la ayuda con los números de Alexander Cardini. Dije número 91, número 19 y rápidamente, buscando en qué anotar, siguiente número de la tanda, rapidito, todos con lápiz y papel, en qué anotar, súbelo. Señoras y señores, solamente voy a decir, vamos muy bien, que hablen los hechos, estuvimos pues entregándoles en todos estos días, para mí y desde mi punto de vista, lo que yo puedo llamar un manjar, un manjar es como en mi país le llamamos manjar a un alimento, una comida, una receta bien buena, bien buena, bien buena. Para mí, desde mi punto de vista, por eso le digo, aprovecha, acelera el paso, diga ya está bueno de malgastar, ya está bueno de llantos, ya está bueno de andar perdiendo el tiempo y póngase en lo que tiene que ponerse. Cada día que pasa, es una oportunidad que se le escapa de las manos y hacer esto rapidito, pero antes de pasar a la siguiente parte de este contenido, reciban todos y cada uno de ustedes mis bendiciones, bendiciones de lo alto para todos. A los que vinimos, súbelo, que no hay para nadie, que barbaro, una vez más, implantando un nuevo orden, implantando un nuevo récord, demostrando con hechos, quién es el que tiene la fórmula, quién es el que tiene la clave, secretos y conocimientos. Señores, miren, ya esto está definido y como decía mi abuela, paramuestra un botón, pero no voy a hablar de quién te dio los números ayer, antes de ayer y todos estos días, porque ustedes son los primeros en enterarse quién lo da, dónde, cuándo y lo mejor es que tú eres el que sabe en tu corazón qué haces cuando el haces así a la banca, de mayor para allá. Vamos notando, rapidito, siguiente número de la tanda. Semana conveniente, última semana ya del mes de septiembre y aspiro a cerrar esta semana con broche de oro, de manera fantástica, de manera exquisita, así que no se quede nadie fuera de las grandes ligas. Grupo lista VIP. Yo vuelvo y repito, el que esté estancado es porque quiere, que tiene la deuda al cuello es porque quiere, y el que está que en vez de ir hacia adelante va para atrás es porque quiere. Vamos notando, rapidito, señoras y señores, siguiente número de la tanda, anotando. Tenemos aquí, señoras y señores, número 71, número 17. Que no se diga más nada, 71, 17. Usted verá ese número, cómo lo van a andar repitiendo por aquí, por allá, lo va a dar el otro, lo va a dar aquel, lo va a dar aquel, lo va a dar aquel. Pero cuando usted lo escuche por ahí, diga en su mente, lo dio Alexander Cardini, temprano por la mañana. De manera tal que ya esto está definido, los hechos han hablado, dije 71, 17. Hoy aquí se menciona palé, hoy aquí se menciona palé. Recójame ese palé, aunque sea de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis. Pero recójame ese palé, recójame ese palé, por favor. Vamos notando, siguiente numerito de la tanda, rapidito, mis queridos seguidores. Vamos a ver si hacemos esto, más corto de lo habitual. Ya pronto vamos a volver con las transmisiones en directo. En la última transmisión que hicimos aquí, dejamos acumulado 31 superchats. Están ahí, no se han ido, están ahí acumulados. Cuando alcancemos 100 superchats, entonces se va a dejar aquí número extra con horario y con día indicado. Eso es lo que le llaman como un aporte. Dan el aporte y uno le deja el número extra. Pero tiene que ser a través de superchats, a través de superchats, para que todos puedan escuchar, recibir ese contenido. Y no olviden, señoras y señores, que ahí donde dice unirse, herramienta para que puedas adquirir las membresías de cualquier parte del mundo donde te encuentres. Ahí donde dice unirse, es la herramienta. Si te entras en la membresía VIP1, vas a recibir de lunes a viernes durante un mes. Si entras en la VIP1, vas a recibir los 7 días de la semana. ¿Qué vas a recibir? Menos números, los mejores, los más fuertes, las mejores probabilidades del sistema. Tú sabes lo que es tener menos números, los mejores, los más fuertes, las mejores probabilidades del sistema. Y que te estén entregando esa información de lunes a viernes durante un mes o los 7 días de la semana durante un mes. Entonces, dime, dime tú qué harías. Porque como que todavía no están entendiendo que eso no es de vez en cuando. Eso es de lunes a viernes. Usted ve lo que fue el martes. Usted ve lo que fue el martes. No hicimos contenido porque el martes fue un día festivo en mi tierra natal. Un día festivo muy importante. Estábamos celebrando lo que llamamos el día de las Mercedes. El martes. De manera tal que decidimos respetar ese día. ¿Verdad? Y dar una tregua para empezar con fuerza. Y ahora sí, vamos notando rapidito que no es para nadie. Siguiente número de la tanda. Todo con lápiz y papel. Que está con los bolsillos vacíos es porque quiere. Que está con la deuda al cuello es porque quiere. El que juega el 1 y le sale el 2 es porque quiere. El que está que en vez de ir para adelante va para atrás es porque quiere. Esto ya está definido. Los hechos han hablado. Esta semana que no se quede nadie afuera. De las grandes ligas. Grupo Lista VIP. Estamos, como decimos, en el béisbol. Como decimos en el béisbol. Cuando la cosa se está poniendo buena, caliente. A ley de un tiro de hits. De sacar la bola del estadio con home run a base llena. O conectar un cuadrangular con home run con base llena. Pero no en la probadita de los conocimientos. Porque ya te lo dije, lo día pasado. Señores, con la probadita de los conocimientos. Estamos a ley de un tiro de hits. De conectar y sacar la bola con home run a base llena. Ya tuviste palé, super palé. No hiciste nada. Ahora lo voy a decir. Grandes ligas. Grupo Lista VIP. Donde se concentra la sabiduría. Donde se concentra todo el conocimiento. Lo repito aquí. Estamos, como dicen, en el béisbol. A ley de un tiro de hits. De sacar la bola del estadio con home run a base llena. O conectar mínimo un cuadrangular. Para anotar carrera. Como en el béisbol. Vamos a los que vinimos. Mamma mía. Activa. Activo todos. Hagan su diligencia temprano. Ya esto está definido. Quién es el que tiene la fórmula. Los secretos. Y los conocimientos. Me voy con el siguiente número de la tanda. La siguiente ayuda. Número 86. Número 68. Súbelo. 86. Número 68. Dale. Ay, 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 ay. Esto es lo que te tengo. Esto es lo que te tengo. Activo todos. Vamos a los que vinimos, señores. Anotando el siguiente numerito de la tanda. Palé. Este palé. Yo quiero que usted me le dé un seguimiento fino. Por favor. Un seguimiento fino, por favor. Recuerda que con este palé, más los números que te voy mencionando, así como el 86, 68, lo puede ir mezclando. Así es la combinación. Con el 86 con el 68, así sucesivamente. Pero recuerda que hay otras combinaciones más poderosas, matemáticamente hablando, matemáticamente hablando de otras combinaciones más poderosas que palé, que ya tú lo sabes muy bien. Tenemos aquí, mira esto. Si usted escucha que esto lo están mencionando mucho por ahí. Recuerda que lo mencionamos aquí primero. Lo mencionamos aquí primero. Mira cómo esto está quedando. 0-9-33 0-9-33 Que no se diga más nada. 0-9-33 El palé de Alexander Cardini hoy. 0-9-33 Y recuerda, Grandes Ligas, Grupo Lista VIP. Una sola indicada, día indicado, horario indicado. Señores, toda la estrategia que se necesita indicada. El día, la hora, dos o tres números nada más. Una sola mencionada, la grande y la pequeña, dos indicadas. Y aún así, lo están pensando, aún así, lo están pensando, aún así, todavía muchos lo piensan. Y después dicen que están mal, que Dios le da barba al que no tiene que jada. Y van buscando peros como para resignarse. Entonces, no te resignes al sufrimiento. No, demuéstrales ese destino cruel. Que estás dispuesto a luchar, a enfrentar y a vencer. En vez de buscar peros, excusas que no conllevan a nada. Diga, ya está bueno de deudas. Ya está bueno de sufrimientos. Ya está bueno de calamidades. Y a trabajar con entusiasmo. Porque los sueños se logran trabajando. Vámonos con el siguiente numerito de la tanda, rapidito. A los que vinimos, que no hay para nadie. Estamos así, como dicen en el béisbol, a ley de un tiro de hit. De conectar cuadrangular con base llena. Como dicen en el béisbol, en las grandes ligas. Grupo Lista VIP. Grande Liga, Grupo Lista VIP. Para cuando venga aquí, dando cocoteco, cocoteco, cocoteco. Después nos digan, ahí viene Caldini a cantar que rompieron en las grandes ligas. Que enterraron en las grandes ligas. Yo te lo estoy diciendo para que te muevas, para que acelere el paso. Para que después nos digan que se te fue otra oportunidad más de la mano. De hacer así, de mayor para allá. Señores, 3773. La siguiente ayuda. Con los números. 3773. Mamma mía. Súbelo. Que no hay para nadie. Me faltan dos numeritos. Viene el otro numerito. Viene el otro numerito. Con lápiz y papel todo. Ponga atención. Señoras y señores. Ahí donde dice unirse. Recuerda. Herramienta. Herramienta para adquirir las membresías. Todos mis seguidores están cordialmente invitados a unirse a las membresías. No importa el país donde estés. Te he dicho que tengo seguidores en las membresías. Que están en Australia. En Cisnes, Australia. Están en Canadá. Están en Estados Unidos. Ahí en la frontera con Canadá. Están en Argentina. Están en Colombia. Están en Venezuela. Están en Costa Rica. Están en República Dominicana. En toda parte del mundo. Y todos me dejan aquí los comentarios. De que han cambiado. Han logrado. La cosa han marchado mejor. Luego que están ahí. Entonces, ¿por qué si a ellos le está yendo bien? ¿Por qué a ti no te puede ir bien? Yo le digo. Tú entra. Tú prueba un mes. Si no te parece. Pues ya no entre más. Pero tienes que saborear primero. Antes de decir. No quiero eso. O eso no me gusta. Vamos notando. Siguiente numerito. Rapidito. Tenemos aquí señoras y señores. Número 50. Número 05. 05 50. 05 50. Terminando aquí. Inmediatamente me voy con los miembros. Terminando aquí. Inmediatamente me voy con los miembros. De mi canal de YouTube. Así que atención todos los miembros de mi canal. Terminando aquí voy con ustedes. Y aquellos que están por unirse a la membresía. Les digo. No desmayen. Manténgase firme. Lucha con optimismo. Aprueba aquí. En la probadita gratis del conocimiento. Y a una vez que ya tú entiendas que sí. Que el sazón está bueno. Haz lo que tenga que hacer. Haz lo que tenga que hacer. No quedarse de brazos cruzados. Ante la proximidad del triunfo. Y ahora sí. Escucha. Esto es lo que te tengo. Y recuerda. Único número para saber. Cómo entrar. Cómo llegar a las grandes ligas. Grupo Lista VIP. 829-769-5390. 829-769-5390. Cuando tire por WhatsApp. Va a recibir el mensajito. Sigue las instrucciones. Grande Liga. Grupo Lista VIP. Una sola indicada. La grande. Do indicada. La pequeña. Así. De mayor hacia allá. Lotería directa. Que no se diga más nada. 20-02. 20-02. Y ahora. Devuélvete. Porque entraste a mi video. Y no escuchaste el primer número de la tanda. Porque entraste. Y adelantaste el video. Devuélvete. Porque mi primera palabra aquí. Fue el primer número de la tanda. Vamos ya. Vuelve. Vuelve. Vuelve.